Vamos revisando información que llega desde el interior del país en Cochabamba, un caso de infanticidio que se viene investigando, la madre ha sido detenida. Un niño de dos años y un bebé de ocho meses fueron víctimas de un presunto caso de infanticidio por parte de su progenitora en la zona de Coñacoña, en la ciudad de Cochabamba. Este hecho se habría registrado la pasada jornada en horas de la noche. Según informaciones preliminares, los menores presentaban heridas punzocortantes. Actualmente los cuerpos se encuentran en el IDF para hacer la autopsia. La supuesta agresora, que sería la madre de familia, también habría intentado quitarse la vida, pero sin embargo se encuentra con un cuadro de salud estable en el hospital Viedma. Actualmente el equipo de la Defensoría de Niñez y Adolescencia está haciendo las intervenciones correspondientes, se encuentran tanto en el hospital Viedma como en el IDF. Aparentemente la madre habría consumido sustancias controladas de las mismas y realiza el examen toxicológico, ya que según la directora de la Dirección de Género Generacional de la Alcaldía de Cercado, la madre decía incoherencias en sus declaraciones. Por otra parte señaló que la hermana de los dos menores, una niña de seis años, habría huido después de presenciar el hecho y aún no se sabe su paradero. Y nos cabría una tercera hija de alrededor de los seis años que habría escapado esa noche y que sería la testigo de todo lo que ha ocurrido. En ese sentido como Defensoría estamos buscando a la menor para poder hacer las investigaciones correspondientes. Tenemos el contacto con el padre de familia de las niñas y bueno, el hecho ocurrió anoche, entonces esta mañana estamos en esos correteos para poder dar más información al respecto.